Hola, bueno, en este video quiero hablarles de algo que nos han preguntado muchísimo a nuestros docentes y a mí personalmente en nuestra academia y es qué hacer o qué tiene que hacer un actor para poder trabajar en producciones de Netflix, de Amazon, de HBO o en su efecto, por ejemplo, acá en Colombia en los canales grandes como R.C.O.C.O.L. Entonces voy a explicarte qué es de hacer, si tú eres actor o quieres estudiar actuación, qué es lo que debes hacer para ser un actor de Netflix o de alguna de las plataformas digitales importantes a nivel mundial o de un canal importante. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Bueno, entonces lo primero que debes saber, estas personitas que ves aquí, vamos a suponer que todas estas personitas son todas las personas que quieren ser actores y actrices en el país. ¿Listo? Todas estas personas quieren ser actores, quieren ser actrices. Dentro de esas, pues estás tú, obviamente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero, lo principal, es entrar a una escuela, ¿cierto? Una escuela. Lo primero es entrar en una escuela de actuación. Primero te tienes que formar como actor. Si no eres formado como actor, pues no vas a poder llegar. Entonces el paso número uno, busca una escuela donde te puedas formar como actor. Y si esa escuela, o esa academia, o esa institución, te enfoca por el lado cinematográfico, mucho mejor. Porque hay muchas escuelas de actuación que te van a enfocar únicamente por el lado del teatro. ¿Listo? Entonces por ahí no va a ser como la cosa. Puede funcionar, pero mejor si la escuela tiene énfasis en educación para actuación cinematográfica. ¿Listo? Una vez estando en la escuela, ¿qué tienes que hacer? Una vez estando en la escuela, tienes que destacar. Porque aquí va a haber muchísimos actores. Muchísimos actores, muchísimos estudiantes de actuación. Entonces tú vas a tener que destacar. Ser uno de los mejores, no ser un actor del montón. ¿Por qué? Porque es importantísimo para el siguiente paso. El paso que viene es fundamental. Y es que para poder llegar acá, también vas a necesitar de algo muy importante, que se llama, y es, la figura del manager. El manager, yo sé que lo has escuchado muchísimo. El manager es la persona que se encarga de que los actores puedan llegar a los casting. Son los que gestionan los casting y aparte son los que gestionan la parte contractual de los actores. Son como sus representantes. Entonces, es importantísimo para llegar a un manager que tú seas un actor destacado. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Hay managers que son top en Colombia. Por ejemplo, estoy hablando de Colombia. No sé en otros países cómo funcionará. Pero en Colombia hay managers que son top. Cuando me refiero a top, es que son muy reconocidos a nivel nacional y otros que no son tan top. ¿Cómo se damos cuenta? Se me preguntan a Leo, pero uno cómo se da cuenta quién es top, quién no. Es muy fácil. Tú miras su book actoral, cuáles son los actores, qué manejan. Y así te vas a dar cuenta si es top o si no es tan top. ¿Listo? Pero aquí hay otro problema. Tú me vas a decir, Leo, listo, pero yo cómo hago para que un manager se fije en mí. Entonces, aquí volvemos a este punto. Tienes que ser un actor súper destacado. ¿Por qué? Porque imagínate que estos personajes, estos managers, a ellos lo primero que tienes que saber es que un manager no le interesa si tú eres bonita, si tú eres bonito, si tú eres gordo, flaco, si tú eres blanco, si tú eres rubio, si tú eres moreno, si tú eres japonés, si tú eres europeo. No les importa eso. Entonces, ¿qué les importa a ellos? Les importa es tu parte actoral. ¿Por qué? Porque es que ellos están pensando en hacer dinero. Es que el trabajo de ellos es precisamente ese. Ellos no están por hacerle favores aquí a nadie, a ninguno de estos actores. No, ellos están para trabajar. Su trabajo es ese. Su trabajo es conseguirle los castings a los actores. Y para poder conseguir castings, para llegar acá, tienen que tener lo mejor de lo mejor. Ellos no se pueden dar el lujo de tener un actor que no les represente dinero. Si un actor a ellos no les va a representar dinero, no se van a fijar en ello. Ellos se fijan en un actor, pero en una actriz que ellos vean que tienen con qué llegar acá. Entonces, ahí es muy importante esta parte que tú destaques. Si un actor ve que tú no le vas a generar dinero, él simplemente no te va a poner cuidado. Ahora tienes que tener en cuenta algo. Y es que los actores, los managers, también ellos compiten contra otros managers. Si fuera uno solo, pues vaya y venga. Pero hay muchos otros managers que también tienen sus actores y también quieren que sus actores trabajen. ¿Por qué? Porque si un actor consigue el trabajo, ellos ganan dinero también. Ya que ellos, más o menos el 20%, la mayoría cobran el 20% de lo que el actor gana. ¿Y luego qué sigue? Porque una vez que ya el manager, que tú lograste llegar ante un manager, ¿cierto? Para destacar acá, para destacar acá, porque estos managers tienen actores famosos, tienen actores reconocidos. Entonces, tú tienes que estar en talento, tienes que estar igual o superior a los actores que ellos manejan para que ellos se puedan arriesgar a decir, sí, voy a manejar a Pepito Pérez porque Pepito Pérez tiene talento. Pero si tú no lo demuestras, ellos no te van a parar por eso. Y por último, viene el jefe de casting. El jefe de casting es la persona que al final de cuentas dice quién actúa y quién no actúa. El jefe de casting es la persona que se encarga de los casting. El director o el productor de alguna serie, producción de acadición, necesito unos personajes así, así, así. Consígamelo. Este se contacta con estos managers, les comenta, les dice los casting. Y así mismo, pues ya, te toca, ya estando aquí, te toca llegar acá y convencer a este señor o a esta señora de que tú eres el personaje indicado, perdón, que tú eres el actor indicado para representar el personaje de la serie que ellos están haciendo. Entonces, como se pueden dar cuenta, no es imposible, pero sí es muy difícil. Pero es difícil y a su vez debe de servirte a ti como actriz o como actor de visto, venga, yo me voy a poner las pilas, voy a destacar en mi escuela, voy a ser el mejor en mi escuela para poder llegar a cabo. ¿Por qué? Porque es que aquí hay actores, por aquí han pasado muchos actores y por aquí han pasado muchos actores. Y todos los actores que tú has visto en televisión, en series, películas, sea del país que sea, han tenido que pasar por aquí y primero estuvieron acá. Entonces, imposible no es. Lo que pasa es que muchas veces nos observamos a que no, eso solamente le pasa a los de allá, eso no me va a pasar a mí. No, te puede pasar a ti. ¿Por qué no? Pero, como te digo, tienes que dar todo de ti desde aquí. Si aquí te enseñas y desde aquí te acostumbras a mediocre, no vas a pasar de aquí y siempre vas a ser mediocre y siempre vas a ser un actor del montón. Bueno, como puedes darte cuenta, llegar a una de estas producciones de Netflix, de Amazon, de alguna plataforma importante, de algún canal importante, aunque eso es muy difícil, no es imposible. Tienes que poner mucho de tu parte, trabajar fuerte, ser muy disciplinado y ser sobre todo muy, 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 muy paciente. Fórmate, estudia lo más que puedas, fórmate totalmente y tu oportunidad va a poder llegar en algún momento. Por último, dos preguntas que siempre nos hacen, aparte de, con la que iniciamos el video, siempre nos preguntan también, bueno Leo, ¿dónde consigue un manager? Es que, no sé dónde buscar un manager. Muy fácil, googleas, managers importarte de Colombia, ahí te van a salir los más importantes, son varios, no son muchos, pero sí son varios y ellos en sus redes sociales colocan sus direcciones de contacto, tú las buscas y ahí les escriben y te pones en contacto con ellos. Te van a pedir dos cosas siempre, el book y el reel y en otro video te voy a explicar qué es cada una de esas dos cosas. Y aparte, otra cosa que nos preguntan mucho es, bueno, Leonardo, esos casting que uno ve que publica en Instagram, que cada rato aparece, se necesita casting para producciones en Netflix, en Amazon, no sé qué, esos casting, ¿qué? Bueno, yo te voy a bajar de la nube para decirte que esos casting no son para personajes ni protagónicos, ni recurrentes, ni personajes principales. Esos casting, por lo general, en su gran mayoría, son para trabajar de extra o para trabajar de figurante. Pero en otro video te voy a dar mi opinión, mi opinión muy personal, acerca de qué pienso yo de que un actor trabaje o no trabaje como extra. ¿Listo? Entonces, espero que este video te haya gustado, que hayas aprendido alguito y nos veremos pronto en un próximo video, ¿vale? Chao, chao. Chao, chao. Gracias.